Coordinarán esfuerzos a autoridades federales y municipales con el Departamento de Ordenamiento Comercial para mayor seguridad durante las fiestas del Carnaval. El coordinador de este departamento, Luis Nabor García León, informó que para las fiestas del Carnaval, donde la ciudadanía disfruten principales parques de la isla, estarán uniendo esfuerzos tanto en la Guarnición Militar, Fuerza Armada, la Policía Municipal, así como su departamento, con los más de 30 inspectores bajo su cargo, los cuales estarán abocados al control de los locales, señalando en primera instancia la venta de alcohol a menores de edad y vendedores ambulantes que vengan fuera de la isla. Hace unos días tuvimos una reunión en coordinación con Seguridad Pública, así como también se está diciendo en diferentes medios, que vamos a trabajar en coordinación con la Guarnición Militar, con la Policía Federal, entonces van a haber varios filtros, tengo entendido que van a ser como 19 filtros donde se van a, pues va a haber una estricta vigilancia, y lo que corresponde a nosotros, pues vamos a estar checando lo que es la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, eso sí vamos a estar muy pendientes de eso, así como también de los vendedores ambulantes que vienen de otros lugares, o sea, más que nada del municipio de Playa del Carmen, entonces vamos a estar muy pendientes de ese dato. García León recordó las sanciones a las que se harán acreedores aquellos menores que compren bebidas alcohólicas y a quienes se las vendan, de la misma manera habrá sanciones para los adultos que las compran bebidas a menores de edad. En el caso, por ejemplo, de que detectemos algún establecimiento que esté vendiéndole bebidas alcohólicas a menores de edad, nosotros inmediatamente vamos a proceder a aplicar el reglamento, vamos a dejarles un citatorio en el cual se va a manifestar el artículo que están infringiendo, y como les comentaba ya hace tiempo, la multa mínima son de 500 salarios mínimos, que estamos hablando que son de 28 mil pesos aproximadamente, y la máxima son de 2 mil salarios mínimos, que estamos hablando como cerca de 110 mil pesos, entonces esas van a ser las sanciones. En el caso de que nosotros detectemos que una persona adulta esté comprando bebidas alcohólicas y se las esté dando a los menores, vamos a hacer el procedimiento, vamos a ir a seguridad pública, van a certificar al menor, van a hablar a sus papás, van a tener que venir por ellos, y a la persona adulta no se va a quedar detenida en los separos, y ahí ya queda a disposición del juez cívico. Finalmente añadió que autoridades estarán coordinando más de 19 filtros de acceso a los parques, para evitar que se introduzcan algún tipo de arma o artículo que pueda lesionar a otra persona, asimismo dijo que los inspectores junto con el personal del comité del carnaval estarán ubicados en cada esquina para actuar rápido ante cualquier problema que surja. Nosotros ahorita por ejemplo, pues la plantilla somos 30 verificadores y tenemos 3 coordinadores de turno, que bueno pues en este tipo de trabajos como es en fiestas patrias, cedral y carnaval, pues bueno, trabajamos sin descanso, vamos a estar trabajando los 30 verificadores y pues igual una de las intenciones que tenemos hasta ahorita, si no hay cambio de planes, vamos a poner un verificador en cada esquina del malecón, o sea todo lo largo y ancho del malecón, un verificador, un policía y una persona que es del comité organizador del carnaval, esto es para tener un poquito, o sea mayor control en cuanto a los venteros, a la venta de bebidas alcohólicas. Dio una entrevista al capitán Eduardo, donde van a ver 19 filtros hacia la entrada del malecón, entonces donde van a estar revisando, pues evitar a toda costa que los muchachos, los vándalos, introduzcan más que nada botellas de cristal, vías, posiblemente armas blancas, entonces va a haber una vigilancia muy muy estricta, esto es con el fin de pues que por la seguridad de todas las personas que van a acudir a ver los paseos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.